El Papa Francisco criticó este lunes el gasto de fondos públicos en armamento y afirmó que la gente ignora cuánto se destina a ello, y sin embargo, deberían saberlo. Dijo en un duro mensaje de Navidad en el que pidió la paz para los varios conflictos en el mundo, comenzando con la guerra en Gaza. El mensaje de Navidad del Papa, leído desde el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro, antes de la bendición Urbie Torbe, se convirtió en un verdadero alegato contra los fabricantes de armas. Además, lamentó las muchas masacres debido a las armas que ocurren en un silencio ensordecedor, escondidas de todos, y aseguró, la gente, que no quiere armas sino pan, que le cuesta seguir adelante y pide paz, ignora cuántos fondos públicos se destinan a los armamentos, y sin embargo, deberían saberlo. Francisco también imploró la paz para Ucrania, en Siria, en Yemen, y pidió la estabilidad social y política para el pueblo libanés. Invocó además la paz definitiva entre Armeni y Azerbaiyán, y que la favorezca el regreso de los desplazados a sus hogares, y no olvida las tensiones y los conflictos que perduran en las regiones del Sahel, el Cuerno de África y Sudán, como también en Camerún, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Mientras que para los gobernantes del continente americano, pidió inspiración para hallar soluciones idóneas que lleven a superar las distensiones sociales y políticas, a luchar contra la forma de pobreza que ofende la dignidad de las personas, a resolver las desigualdades y afrontar el doloroso fenómeno de las migraciones.